Adela Micha contó una divertida anécdota con Canelo Álvarez, pues ambos apostaron antes de que comenzara la Copa del Mundo Qatar 2022. Y es que durante su programa, Adela mencionó que apostó con el Canelo una costosa botella, la cual rebasa los $140,000. Canelo Álvarez confiaba mucho en la selección mexicana y creía que podía llegar a la final. Es por eso que apostó con la conductora. Yo te invito una botella de Petrus si llegan a la final. Y tú me invitas una botella de Petrus si no llegan a la final. ¡Bien! ¡Petrus! Oye, este tipo de puta, está aprieta. ¿Cómo era de esperarse? El pugilista perdió y ahora tiene una deuda con la de la micha. No obstante, la conductora reveló que no la ha pagado y espera no ser decepcionada por el atleta. No me ha pagado Canelo. La verdad, Canelo, tú muy mal, porque la palabra se cumple. Sí. Hay que honrar la palabra. Y apuestas de juego. Son apuestas de oro. De oro. Sí, sí. O sea, Canelo. Empezamos el año con una decepción. Exacto. No me decepciones, Canelo. Háblale a la mujer. Yo creo que el Canelo ya se le olvidó. Sí, ni se ha olvidado. Gisela, háblale a la mujer del Canelo. Él tiene que cumplir su apuesta. Por lo pronto, el Canelo Álvarez peleará en Jalisco en mayo próximo y el gobernador del estado fue el encargado de hacer el anuncio. Canelo Álvarez confesó también en el video que se siente muy feliz de volver a casa y está rodeado de toda su gente. Este 2023, Jalisco cumple 200 años libre y soberano. Dos siglos de una historia de lucha escrita por mujeres y hombres que le dieron rumbo a nuestra nación. Hoy queremos honrar nuestro pasado a través de quienes ponen en alto el nombre de Jalisco en el presente. Por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto. Jalisco está de fiesta y el boxeador mexicano más grande de todos los tiempos se une a esta gran celebración. Somos Jalisco. 200 años libres y soberanos. Jalisco está de fiesta y menor. Jalisco está de fiesta y amaror mexicana. Jalisco está de fiesta y se conecte a más torno. Jalisco está de fiesta y se acuto en el control del mal simpático. Jalisco está de fiesta de fiesta y se erosionó. Jalisco está de fiesta de fiesta en el com exchange, Jalisco está de fiesta y se uda porque está muy bien. Jalisco está de fiesta y matando si eres un poco más pesado que te sentíakam.